Que bonita te miras como una estrella chiquita Me gusta tu boquita cuando me besas bonita Quiero que sepas que lo que yo traigo aquí dentro No he encontrado el momento pa' decirte lo que siento Quiero que sepas que lo que yo siento aquí dentro Siendo chiquita que si no te tengo yo me muero A Dios le pido de rodillas cada día y le ruego Que me ayude a ser fuerte porque ya no puedo Porque las cosas que yo siento me queman por dentro No dejo de pensar en ti ni siquiera un momento Siento que poco a poco se me va acabando el aliento Y el talento que yo traigo aquí dentro Me ha ayudado a escribirte y cantarte lo que siento Y las cosas que dicen de mi te lo juro que no es cierto De seguir esperando con mi corazón abierto Yo siento el dolor dentro de mi corazón No puedo olvidar que has sido mi único amor Por eso amor te he escribido esta canción Quiero que seas feliz y yo te deseo lo mejor Ay chiquita bonita preciosa Déjame decirte que pareces una mariposa Sigo soñando con el día que vas a ser tu mi esposa Como quisiera que tu sientas lo que siento Para dejar llevarnos por los sentimientos Este vato te quiere y te aprecia Si tu quieres mami nos casamos por la iglesia Lo único que quiero es que seas mi princesa Quiero decirte que tu eres la única que me interesa De tanto que yo pienso en ti Me tienes loco en la cabeza Quiero decirte que sin ti mi vida no tiene sentido Déjame te digo Si no te tengo me voy a pegar un tiro Como quisiera yo tocar tu corazón Pa' que supieras que el pelón es lo mejor ¿Qué te ha pasado? Si me lo pides yo me haré un lado Yo siento el dolor dentro de mi corazón No puedo olvidar Tu has sido mi único amor Por eso amor Te he escribido esta canción Quiero que seas feliz Y hoy te deseo lo mejor Pero no me aguito Yo sigo luchando como un soldado Hasta ganar la guerra y verte un día a mi lado Quiero que escuches tu esta balada La más chula de todas eres tu chabala Como una bala Engajada en mi pecho Te llevo en lo más profundo de mis pensamientos Y yo no miento Y es lo que te canto en este triste cuento Es el pelón Yo siento el dolor dentro de mi corazón No puedo olvidar Tu has sido mi único amor Por eso amor Te he escribido esta canción Quiero que seas feliz Y hoy te deseo lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!